A tocar Coeno, está saliendo lentamente Nacional, viene el goma de 20.000, espectador 0 a 0, cruza la frontera Coeno, le pega por bajo para Fagunde, Fagunde va tirado para Rosano, marca con todo Villoldo, le pega hacia delante buscando a Demarco, le vuelve con el pelo cabeza corto en dos tiempos a Marichal, y Marichal para Coeno, y Coeno le pega largo para que corra a Treza y está atacando Nacional, y arranca Treza contra Meraje, va a llegar primero Treza, busca de fondo, engancha y escapa y se va, engancha y escapa y se va, mire que peligro, y logra tocar para Rosano, engancha, va a frenar ahora Rosano, nadie, devuelve para Treza, vino el centro, disparo, Chigliote, gol de Nacional Chigliote, de Nacional Chigliote, va a buscar Treza, ganó con un amor propio enorme, la pelota contra Meraje, se la tocó atrás para que le quede a Rosano, sacó el centro por bajo, y ahí estaba Chigliote, con ojos bien abiertos, con ojos de puma, para tocarla abajo, contra el vertical izquierdo, para hundirla al fondo del arco, para abrir la cuenta Nacional, para que la fiesta empiece a ser completa, para que reviente la blanqueada, Chigliote, el puma, Nacional 1, Cerrito 0. Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y el 9 de Nacional, no el 9 que estaba dibujado en la tribuna, el 9 actual, la empalmó, Nacional tuvo 4 chances en 7 minutos y 20 segundos, y antes del minuto 9 que se aproxima y veremos qué pasa, Nacional gana 1 a 0. Qué buena bola metida por 3 al punto penal, qué buen movimiento de Chigliote que no se fue con la manada hacia adelante, se quedó esperando ahí en su mejor lugar. Y ahí la vio venir, abrió el pie, la clavó en el segundo palo, casi a los 9, pero a los 7, Nacional con gol del 9, pasa a ganar 1 a 0. Creo que a lo que no pasó nada en el minuto 9, la gente como que se calmó, ¿no? Ya no está esa abullición en la hinchada y aparte en un partido que dentro de todo Nacional lo está jugando bastante tranquilo, pero tiene algunos problemas por los costados y es ahí donde tiene que entrar. Y está atacando Nacional, Ico Rodríguez, toco para salvar a peligro, saca al centro, Chigliote, gol de Nacional del Puma. El Puma gol, Chigliote, tocó bien Jonathan Rodríguez, se abrió a la derecha, sacó el centro y estaba Chigliote, que se barre para tocarla al fondo del arco, para poner el segundo gol de Nacional en el arco de la banda del parque. A los 29 con 50, para mí cierra la persiana del partido, el Puma Chigliote, que la tocó con el alma, con el último aliento. Nacional 2, Cerrito 0. Fútbol a cer y sombra llegando a todo el país y el mundo. Haceme caso Gutiérrez, te dije, hoy es día para que Chigliote haga tres goles, ya van dos, esto es así. El zorro sabe por zorro, pero más sabe por viejo, gana Nacional ahora con comodidad y solamente creo yo que se puede esperar una gran goleada. Con intérpretes diferentes, pero con un mismo final y con un capítulo que fue bastante similar también a los 7 minutos. Me dejó alguna duda la posición de Chigliote, tengo que decirlo, para mí estaba la misma línea, pero hay centímetros que te puede dar y que no, la posibilidad del gol. Lo cierto es que otra vez por derecha, ahora cambió el intérprete del pase porque apareció Zavala que varió su posición con Treza que estaba jugando por el sector izquierdo. Buen pase, otra mala marca del equipo de Cerrito y Chigliote, más encendido que nunca. El 9 de Nacional apareció en el segundo palo para poner el 2 a 0. Está tocando Carvalho, la saca contra la banda zurda, 33 y medio, corre contra el tiro García Cándido. Frena ahora, va a devolver para Carvalho, hay goma de 20.000 espectadores. En este intermedio que vivimos en la 30, pasaba la ataca Nacional, sacó al centro, va a Fagunde, grito, gol, tiro. Gol, gol de Nacional Fagunde, de Nacional Fagunde, vino el centro contra la banda izquierda, fue al corazón de Nadia Fagunde, no había nadie, absolutamente nadie. Y la tocó de primera pie abierta, para ponerla contra el vertical derecho, a los 34, Nacional 3, Cerrito 0, Fagunde, en una buena jugada de Nacional que gana, golea, gusta, la blanqueaba. Fútbol a ser y sombra, llegando a todo el país y el mundo. En el día del 9, en la noche del 9, cómo andan los 9 de Nacional, 2 de Chigliote y uno de Fagunde, que define muy bien con la cara interna del pie, manejando muy bien el remate final, Nacional gana 3 a 0 y da para una gran goleada esta noche, si se lo propone el tricolor. Y todo lo que hacía por derecha, ahora lo hizo por izquierda, una muy buena pared entre Cándido y Zavala, que está movedizo, eh. Aparece por un lado, aparece por el otro, la rotación permanente en ofensiva de Nacional, ha hecho marear a la última línea del equipo de Cerrito, que no le costaba mucho ya para marearse, por lo menos en este arranque del partido, ya en 33 minutos, el 32, puso el tercero, y si usted es cabalero, juéguele al 3, porque 3 son los goles de Nacional en el primer tiempo. Las treinta y tres minutos, Nacional 3, cerrito cero, hay tiro de esquina, le va a pegar Zavala acá contra el sexto derecho, en el ángulo de la delgado con la tribu de los dos bordes, Nacional 3 a 0, emite la treinta en el aire con todo el equipo de fútbol, va a tomar carrera Zavala, atención, allá va el centro, bien tirado, marcha, revuelve Velázquez, con golpe de cabeza, corre Fagunde, se queda con balón dominado de ataque nacional, va a ver si logra sacar el centro, se acomodó, va de verdad, que devuelve, queda para Carvalho, le pegó al arco, golazo, 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 golazo de Nacional Carvalho, se llenó el empeine, le pegó de volea, de volea, de volea, la pelota subió y se metió en el ángulo, quedó parado en modo estatua a la rea, se llenó el empeine Carvalho, la pelota infló la red del arco de la tribu de la banda del parque, y a los cuarenta y cuatro, se llenó la pierna de gol, se llenó la pierna de pelota, para poner el póker tricolor, uno de los jugadores que mejor entiende el juego tricolor, Carvalho, Nacional 4, Cerrito 0. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, excelente el remate con el pie izquierdo de Carvalho, muy buena la intervención de Fagundes también para colocar la pelota, no había nadie de Cerrito, tiene cinco, seis, siete, ocho jugadores en el área, y dejan solo en la semiluna a Carvalho, pero hay virtud de Nacional, hay virtud de Carvalho, sin extremarse, sin despeinarse diríamos, Nacional gana 4 a 0 y va camino a una goleada que puede llegar a ser histórica. A los 15 minutos del primer tiempo le decía, volvió Carvalho, volvió el remate de larga distancia, que a Nacional le costaba, y una segunda pelota en un pase que parecía no tener mucho peligro, pero la defensa se la regaló, y se la dejó puesta ahí, a Carvalho que con pierna zurda y de tres dedos, vio el ángulo superior derecho de la rea, regaladísimo en ese sector, y la puso ahí, donde no llega nadie, como no vas a querer venir Suárez a Nacional, mirá la cantidad de goles que podés hacer, lo gana el bolso, cuatro, sí, cuatro, cuatro a cero en el primer tiempo. La 30 Está buscando Almeida, gol, gol, de Nacional el Queque, el Queque Almeida, la tiró campo contra María, se juntaron los platinados, y nos gritan todos los suplentes con Almeida, la verdad que mucho más que el significado del gol, me parece que por el jugador, que entró con alma y vida, sacó el centro campo, y se juntaron los platinados, estaba en zona de nueve el Queque Almeida, que la bajó, la tocó contra el vertical izquierdo, para cantar la lotería tricolor, para cantar la lotería del bolso, para que Nacional siga bien arriba, Almeida, que muestra la careta de Suárez, acá contra la platea delgado, se parte el parque, Nacional 5, Cerrito 0. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, lo mejor de Ocampo fue el pase, y termina el partido con esto, la lotería de Nacional, tenía que haberlo hecho antes, lo abrazaron a Almeida como si fuera el gol de la final del mundo, se ve que es buen compañero. Una jugada rara, ¿no? Estábamos todos esperando el final, directamente del partido, y en esa falta, Ocampo, ahí en tres cuartas canchas, entre medias tintas fue la cosa, entre platinados apareció el quinto y la lotería, aquí en el Gran Parque Central, lo que demoró fue en llegar. Demoró todo el segundo tiempo, que había sido mucho más Nacional, pero que le sacó propulsión a esa última parte del partido. Almeida y gol, el delirio, hizo saltar a la gente acá, en un gol que obviamente para él significa muchísimo, y que terminó con el final del partido.